Nos vamos ahora hasta el departamento de Quetzaltenango, en donde es un lugar emblemático en el tema de los desfiles y las actividades de independencia. Pero vea usted lo que pasó en uno de los desfiles, precisamente el 14 de septiembre. Todo quedó captado en las imágenes que estamos viendo en pantalla. Llevan los gastadores, precisamente, pero si usted observa en el centro de la pantalla, hay unas personas de blanco, ahí lo tiene usted, que empiezan a agarrarse a golpes. Llega un momento en donde el muchacho de blanco responde con golpes también y vea usted, se armó una tribulca en ese lugar. Las personas que iban desfilando, de alguna manera, intentaron al principio separar a las dos personas que estaban peleando, pero esto terminó en una riña. Esto, le digo, sucedió en el departamento de Quetzaltenango, en donde se realizaron los festejos por los 201 años de independencia. Y aunque todo marchaba bien, en uno de los desfiles se sale de controles, el que estamos viendo en pantalla y termina como usted. A ver, tenemos nuevamente en pantalla, a través de las redes sociales, pues se observa a este grupo de personas que van en fila marchando. Segundos después, a ellos se observa a dos hombres que se van a los golpes, le decía al inicio. Y precisamente cuando los gastadores intentan separarlos, al calor de los ánimos se unen a la pelea. Y luego se observa cómo empiezan a propinarle golpes a uno de los que iniciaron la riña. Esto sucedió en el departamento de Quetzaltenango, le digo, uno de los lugares emblemáticos por el tema de las celebraciones de independencia. Todas las personas estaban, a pesar del frío, a pesar de la lluvia, disfrutando del retorno de los desfiles escolares. Pero este se salió de control. Acá tenemos uno de los reportes que, por supuesto, llegan hasta nuestra bandeja de WhatsApp. Y lamentamos que este, en particular, haya terminado así, a los golpes.